Varios problemas tenían hasta hoy los usuarios del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio que debían concurrir al servicio de urgencia debido al mal estado del acceso vehicular. No obstante, esta mañana fue reparado por la Municipalidad de Santo Domingo. El alcalde de la Comuna Parque, Fernando Rodríguez, explica que por tratarse de un hospital provincial, todas las comunas lo utilizan. Primero que nada, una inquietud manifestada por los vecinos de la provincia, una inquietud también que nos hizo saber miembros del hospital y también la gobernación, que nos habían solicitado de alguna forma la forma de cooperar con este trazo de camino que está en muy malas condiciones y entendiendo que un establacimiento emblemático de nuestra provincia es que nosotros obviamente encantados de poder cooperar en esta causa. Así que la verdad es que estábamos contentos por la rapidez con que pudimos durarlo. La reparación del acceso vehicular del servicio de urgencia fue valorado por las autoridades de salud y de gobierno que constataron en terreno su ejecución. Producto del invierno, esta parte del camino de acceso, más bien de salida del servicio de urgencia, sufre con la lluvia, sufre con la inclemencia. Así que con la valiosa participación del señor alcalde de Santo Domingo, hemos podido reparar esto, es una reparación circunstancial, esto se va a seguir echando a perder porque esto es tierra, digamos, habría que, lo ideal sería pavimento, pero es un apoyo grande para la salida de los vehículos, sobre todo las salidas de urgencia de los vehículos cuando van a dejar a los pacientes a sus casas que salen por un camino un poquito más de mejor calidad que el que tenía. Quiero hacer públicamente los agradecimientos al alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, quien inmediatamente cuando acogió el llamado frente a la demanda, que incluso no era necesaria porque ya estábamos todos viendo que era prácticamente imposible salir y transitar los vehículos de los usuarios de este servicio, y particularmente las ambulancias que transiten con pacientes que van enfermos o en salidas de urgencia. En ese sentido quiero agradecer la disposición de la Municipalidad de Santo Domingo, en particular de su alcalde. De esta forma el nuevo acceso del Hospital de San Antonio para el servicio de urgencia dará una mayor comodidad a los usuarios de la provincia, a lo que se suma la noticia entregada por el director del servicio del inicio de las nuevas obras que complementarán el recinto asistencial.